Amante Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en este día por esta oportunidad que nos das una vez más de compartir tu santa y bendita palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Soy hermano Julio una vez más. En esta hermosa mañana quiero compartir con ustedes un poquito acerca de la santificación. La santificación es lo que se llama la segunda obra definida de la gracia. En otras palabras, un segundo viaje a la cruz de Cristo. Sabemos que por gracia somos salvos y por gracia somos santificados y como toda la obra del Espíritu Santo operadas en el creyente son un regalo de Dios. La salvación es el resultado de aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, pero aún después de ser salvos, aún quedan cosas en nuestro interior que necesitan ser cambiadas. Y necesitamos regresar al sacrificio de Cristo y que el Espíritu Santo haga esos cambios en nuestro interior y estirpe lo que aún queda para que la santidad sea una realidad en nuestra vida, un estado y condición y a la vez un estilo de vida. La santificación es la que nos ayuda a dejar hábitos que aún después de aceptar al Señor y ser regenerados y nacidos de nuevo, todavía luchamos en contra ellos. Un ejemplo es que aún algunas personas no pueden dejar de escuchar música secular, mas cuando es santificado se da cuenta que no es correcto lo que oía y ya no le encuentra sentido ni sabor. También la versión antigua habla de no ser bilingües o hablar de dos formas. El apóstol Santiago dice que de una fuente no puede brotar agua dulce y amarga a la vez, ni un árbol puede dar dos frutos diferentes, pues sería en contra naturaleza. La santificación limpia nuestro vocabulario, ella nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6.19 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6.22 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4.3 No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4.7 Gracias a nuestro Dios que por medio de la santificación podemos vencer y disfrutar una nueva naturaleza en esta vida y poder agradar a Dios porque de otro modo sería imposible. Es solo a través de Dios que el creyente está a un paso de entrar a un estilo de vida permanente diferente al estilo de vida que antes tenía. Cuando era guiado por sus malos deseos, por los impulsos de su corazón, por su naturaleza viciada. Ese siguiente estilo de vida se llama santidad. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.